Música Bueno y aquí estamos Don Justo Santa Cruz Nuestro ganador de 400 millones de guaraníes Estamos en la ciudad de Piribebui Pero además le ganó una super casa Y hoy es el día que le estamos inaugurando Hermosa ha quedado ¿Te acuerdas cuando hicimos la palada inicial? Bueno yo hice, fui la que más hice Ha quedado bellísima la casa Sí Hermosa Bueno y hoy venimos a inaugurar Yo te entrego la llave simbólica Acá tenemos la llave de verdad, de verdadera Bueno, ¿nos vamos? No, sí Vamos a hacer una recorrida Dale, dale Música 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 Formidable Música Espectacular para el lechón Ay a mí me encanta el lechoncito Música 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 Calidad Darle las gracias a Talismán, a Telebingo, por este hermoso premio que me da.